Hola, soy Fernando Corneos, quien es el coordinador y director de deporte. Bueno, ya esto más o menos es una tradición, se va sumando más gente. Sí, sí, por supuesto, estamos con mucha expectativa. Ya, si Dios quiere, vamos a tener, ojalá que podamos tener mi convocatoria el año pasado, o sea, los 5.000, o sea, esa es la idea. Bueno, va a haber 5.000 remeras, 5.000 dorsales. Y les cuento un poquito cómo viene el tema. Va a haber categoría de 2 kilómetros, que es la familiar, la caminata, donde toda la familia se puede inscribir. Después, las que son de nivel competitivo, que es la de 5 y la de 10 kilómetros. Los que son de 5 y 10 kilómetros, que está exigiendo la parte médica, ellos, por supuesto, entran en la parte competitiva. Como les decía, tienen el chip también para poder tener un mejor control a la hora de la llegada. Y a la vez, bueno, todos los inscritos van a tener la posibilidad de participar del sorteo del auto, va a haber un auto de sorteo, también una motocicleta y un televisor LED. Estamos ya iniciando todas las inscripciones. Los dos lugares más fuertes son uno en la esquina de la calle Rivadavia San Martín y el otro frente al Club Social, donde hay dos carpas armadas. A partir del día jueves se van a empezar a entregar las remeras ya. Bueno, las remeras de una marca de la cual está dentro de los oficiantes, o sea, de muy buena calidad, donde todos pueden llegar a tener la identificación. Por supuesto, hay unos reglamentos internos de la carrera, que todos tienen que correr con el dorsal. Esperamos que todo el mundo se inscriba, que sea, uno a veces ve maratones a nivel internacional. Y bueno, la que se hizo el año pasado no fue envidia de ningún lado. O sea, fue bien local, por donde se hizo la carrera. Y hemos tenido muchas aprobaciones de todo el país por lo que se hizo acá. O sea, creemos que aquellos que quieran representar a su propia colegio, a su propia institución, llevar cartelería y salir a caminar y salir a participar de algo que sabemos que es tan importante a la hora de lo que significa el deporte. O sea, faltando pocas horas, digamos, o pocos días para que se realice este aparatón, ¿cuánto más o menos es la estadística que dan? ¿Cuántos hay inscriptos ahí? Sí, justo estamos en la etapa inicial. O sea, ahora están llegando a mil los inscriptos. Pero bueno, la experiencia del año pasado es que ya, bueno, los últimos días, como siempre, se anotan todo, sí, sí. Tenemos idea de organizar un poco, o sea, el año pasado se entregó todo el último día. Lo que es las remeras de este año, ya a partir del día jueves, ya las empezamos a entregar. Bueno, vamos a obviar, entre comillas, o sea, vamos a tratar de trabajar el día viernes, o sea, en la parte de entrega de las remeras. Así que bueno, vamos a estar organizados como para que todo el mundo pueda tener la remera. Bueno, y bueno, por supuesto, participar y una fiesta muy linda. Seguro vamos a tener un número de cierre que ya estamos en eso. Únicamente para acá, ¿te va a resqueño? No, 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 en esto, o sea, si bien a veces el incentivo suele ser económico, el que te pueda decidir y venirse de otra provincia, pero a veces es un orgullo para cualquier atleta que va a venir a participar. Seguro que van a venir el año pasado, vinieron atletas, y ya ha salido una nota en referencia a la maratón en una revista de atletismo, así que seguro que van a venir acompañando atletas de otra provincia. Fernando, con el tema del sistema de seguridad, la coordinación por dónde van a estar, van de llére, todo eso ya está listo, punto caramelo, digamos. Está todo organizado, o sea, el recorrido es el mismo del año pasado, o sea, los de dos kilómetros llegan hasta la rotonda de que se encuentra pegada al lado del dique Jumeal y vuelven hasta el lugar de larga. Los de cinco kilómetros van todos, siguen derecho, van hasta, pasan al lado de los abogados, llegan hasta, después la Juan Palovera, suben, Figueroa y vuelven a subir. Por supuesto, cada vez hay una obligación, o sea, hay algo ya histórico, bueno, cada cinco kilómetros tenemos que tener puestos de atleta, nosotros vamos a poner cada dos kilómetros para que el atleta, bueno, o la familia, bueno, que vaya, pueda tener posibilidad de hidratarse en el camino, va a haber todo lo que es el sistema de ambulancias. Por supuesto, estamos pidiendo la médica, como estamos diciendo, el tema de tener la, bueno, los atletas, porque por lo general, bueno, todos sabemos que el que se anoten 10 kilómetros son atletas que ya participan en distintos eventos. Está todo fiscalizado y controlado por la asociación que pertenece a Jesús Massa, él es el que controla y, bueno, un poco nos orienta hacia todo lo que es la parte de la competencia. Más allá de todos los premios, de la participación, lo que se busca es que el catamarqueño, o el que venga y participe en la competencia, la pase bien. Por supuesto, yo siempre digo, daba el ejemplo del año pasado, a veces va a haber 5.000 personas que pueden ganarse un auto, pero la referencia del año pasado fue muy linda porque justo el papá anotó a su hija porque el médico le había pedido que sí o sí se anote porque la tenía que sacar a caminar a la hija. Entonces, tomó la maratón como para que ella se incentive a salir a caminar. Tuvieron la suerte de ganarse el auto y, bueno, el médico le había recomendado. Así que yo también le pido a todos, yo creo que hoy día le estamos dando la posibilidad de que si no estamos haciendo deporte, empecemos con la maratón y después se acostumbren a tener una caminata diaria, una caminata, o sea, diaria. Una vez a la semana, salir a caminar a raíz de puro. El cumbial es el mejor lugar natural que tenemos, natural en el sentido de que tenemos un lugar tan bello, así que utilicemos el cumbial para salir a caminar. El año pasado llamó la atención todo lo que tenía que ver con la invitación que cruzaron a la gente que está, digamos, en rehabilitación de los ACB, en lo que es la dirección de deporte. ¿Están invitados ellos este año también? Sí, sí, por supuesto. Todo lo que, todo el área de APA, bueno, en realidad todas las instituciones que pertenecen, o sea, que están aglutinadas en todo lo que es la atención para la gente de, bueno, que tiene discapacidad o que tienen algunos problemas. O sea, están todos invitados y, bueno, ellos mismos son los que van a alargar primero, tienen un recorrido más corto. Yo lo veo como una satisfacción. El año pasado había llovizna y frío, mucho frío. Me sorprendió la cantidad de gente que a veces el frío de nosotros, los catamarqueños, que estamos tan acostumbrados al calor, nos limiten, nos meten a casa. Pero el año pasado, así que, bueno, llueve o truene, los esperamos a todos los catamarqueños que puedan participar de este gran evento que yo creo que es una satisfacción correrlo. Bueno, seguramente que el tiempo los va a acompañar. Felicitaciones, bueno, estamos muy atentos a todo lo que suceda desde la Municipalidad, desde el Instituto de Deportes, con esta paratón y con todas nuestras actividades. Bueno, muchísimas gracias y, bueno, esperamos a todos que se inscriben y pasemos un día espectacular. Por último, una última pregunta. ¿Cuánto vale la inscripción? Vale 50 pesos. O sea, 50 pesos el costo que tiene la maratón para aquella persona común. Hemos estado teniendo beneficios, o sea, para las asociaciones, para los clubes, para los centros vecinales, o sea, ya se le ha cursado la invitación y le estamos dando invitaciones a cada uno de ellos. Así que, bueno, todo depende a qué, si pertenecen a alguna asociación de atletismo o si pertenecen a un centro vecinal. Todo eso, a veces uno trata de que el centro vecinal, a veces, en el barrio uno no lo tiene en cuenta. Pero hoy, o sea, gracias a las cuestiones del señor Raúl Jalil, o sea, todos los centros vecinales son la voz de los reclamos que tenemos para nosotros, los directores de cada área, vamos solucionando. Así que, todo aquel que no se comprometa con el barrio, empiece a hacerlo porque es la mejor forma de que nosotros podamos escucharlo. Así que yo, esta es una forma. O sea, acérquese al centro vecinal, él va a tener la posibilidad de darle la inscripción para la maratón. O sea, esto es una invitación en general. Hay que no ser tan apático de algunas necesidades que podemos tener. El sistema hoy de nuestro intendente es que, de ir a los centros vecinales, y que el centro vecinal nos demande, y nosotros ir solucionando, depende de las distintas reglas que puede tener cada vecino. Gracias. Muchas gracias.